hola amigos bienvenidos a mi canal hoy estamos en un nuevo unboxing un paquete importante de la tienda Z-Cube bueno aquí tenemos direcciones y demás yo creo que le voy a abrir por aquí vale a ver bueno yo creo que más o menos a ver si se puede apreciar vale yo creo que bueno vamos a ver si aquí vienen pegatinas que tengo que pegar que serán de este cubo bueno voy a apartarlo y vamos a ir viendo este es el primero que es un 3x3x4 yo no soy muy experto en cuboides es de aquí le vemos 3x3x4 de Wittiden creo que le he pedido en base stickerle aquí le vemos y viene en negro en vez de en blanco pero están chulos los colores a ver vamos a ver si le abrimos vale el giro es muy bueno no se deforma este cubo no lo tenía en mi colección yo creo que lo voy a deshacer no soy muy experto en cuboides pero este creo que no es muy difícil así que lo vamos a deshacer vamos a observar que también queda muy muy guapo deshecho se intercambian estas con estas y estas con estas yo creo que éste tiene pinta de resolverse como un cubo domino un 3x3x2 primero resuelves uno estas dos centrales y luego estas dos pero bueno ya ya os diré a ver qué tal ya digo que yo no soy ningún experto en tema cuboides pero bueno yo creo que más o menos mezclado está pues le vamos a apartar y vamos a pasar al siguiente el siguiente es otro cuboide este era 334 este es 336 en base stickerless también ya digo que me estoy adentrando bastante en el tema de los cuboides sin ser un experto ni mucho menos es prácticamente el mismo el mismo material en los mismos colores a ver si negro también a ver si lo consigo abrir vamos a tirar el plástico este le veo más suelto no sé si es que al tener más piezas a ver no sé si se podrá apretar le veo súper suelto este a ver este otro estaba más tenso este es que está muy 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 suelto eh el giro también es bueno veo que tampoco se deforma a ver si consigo abrir esto no sé si no sé por dónde se podría apretar aquí a ver vale aquí tiene una tapa y como aquí veis no sé si se ve el tornillo vale seguramente lo tendré que apretar pero bueno ahora no lo voy a hacer el giro es parecido al otro nada más que al estar más suelto como que quieren engancharse más las piezas le voy a deshacer por qué tengo un cuboide parecido lo que pasa que que no tiene o sea se deforma porque tiene un centro diferente de hecho a ver voy a por él y os le enseño vale aquí le tengo el 336 lo que pasa que este es bastante entretenido porque no tiene no es el centro simétrico se deforma este en cambio no se deforma cambian piezas de estas de estas capas al girar aquí no deformamos y aquí se deforma se pueden llevar en fin yo creo que este le sé hacer es muy entretenido posiblemente haga un pequeño tutorial porque combina algoritmos 3x3 algoritmos de cuboide pero bueno este no es el protagonista hoy y este pues no no se deforma entonces vamos a mezclarle yo creo que será bastante más sencillo bueno creo eh no sé cuando me arrepiento pero vale pues otro cuboide le tengo que apretar porque es que aquí veis es que está súper súper suelto vale vamos a por otro cubo vamos por aquí este parecía un dino ya es que ya no me acordaba ni lo que había pedido pero es un fisher aquí lo veis un fisher skew a ver si no le rompo demasiado la caja vale stickerless a ver si le abrimos vienen muy muy bien encintados vale a ver si es un esquí por lo tanto vale este es un esquí que sabemos resolverlo lo que pasa que puede liar eh fijaos como se deforma no sé no sé no sé bueno ya ya tengo deshecho bueno me voy a vamos a deshacerle total no es que tenga ahora demasiado tiempo para hacer cubos pero este le hará un poco porque se deforma bastante no pensaba yo que se deformaría tanto a ver hay que buscar el corte porque muchas veces no sé ni donde hay que parar el giro bueno eh me asustan un poco los cubos que se deforman no sé a vosotros pero bueno de que acabe el vídeo me pondré con él a ver a ver qué tal va vale aquí tengo otro cubo que no sé no me acuerdo este pedido llevaba aquí tiempo ah vale es otro cuboide tenía el 339 y este es el 33 1 2 3 4 5 6 337 vale vale sigo ampliando mi colección de cuboides a ver si quiere salir este uff está el giro bastante duro estas capas si que giran muy bien estas giran muy muy bien pero estas se enganchan bastante eh se enganchan bastante vale este sí que me voy a atrever a deshacerlo porque el 339 es bastante sencillo y este se resolverá exactamente igual tengo también pendiente el tutorial del 339 que creo que me le habéis pedido como dos personas y una vez que está le mezclamos como un 3 por 3 vale estoy viendo que estoy desarmando muchos cubos cuboides en este caso y ya digo que no tengo demasiado tiempo eh para armar los cubos por eso estoy subiendo últimamente no demasiados vídeos pero bueno vamos a pasar al siguiente fanshin este creo que le he pedido porque era parecido al penrose pero no me acuerdo ahora como se llamaba era otra otra forma aunque es el mismo sistema pues nada lo han llamado triedron pero es un penrose normal y corriente así que nada tengo penrose ya tengo creo que con este cuatro tengo los dos de ZQ en base blanca base negra y luego tengo uno como este nada más que lleva colores rojo azul amarillo que es de no sé que marca era la marca la marca está barata y luego el de las pegatinas el de las pegatinas de fibra de carbono no entonces nada otro más pero ya digo que no pensaba yo que era eso y luego me queda la gema de Dayan mmm mmm que como veis viene sin pegatinas así que me tocará ponerlas aquí aquí observamos el puzzle vale Dayan Gemma Cube número 2 o versión sí, versión 2 bueno, como queráis vamos a abrirla esta me hubiera gustado en base stickerless pero no la he encontrado entonces aquí tengo las pegatinas así que voy a estar bastante entretenido pesa un montón bueno no igual hago luego aparte una review no sé igual os hago como le monto las pegatinas pero no lo sé ya veré a ver por qué pero gira bastante bien a ver hay que alinearle pero el giro está bastante bien giran esas capas también estas aquí vemos el giro de estas capas sí que es un poco más pero bueno vale pues no me voy a entretener más con este porque además no estaréis viendo mucho porque este es negro y bueno he puesto esto aquí el fondo es negro se verá poco pero bueno vale yo creo que a ver no viene nada más aquí en la caja pues no pues nada os pongo aquí más o menos los cubitos de este unboxing espero que os haya gustado el vídeo os voy a dejar los enlaces de compra ya digo que es de la página Zcube entonces si os interesan podéis echar un vistazo como digo espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo adiós tengo miedo de no encontrarte de perderme en un lugar donde no sueles estar hay voces que me gritan dentro que tú eres la mitad del cuento se congeló mi corazón desde tu adiós